Mal bicho Mal bicho Mal bicho Mal bicho Boca andan diciendo que hay mejores y peores Boca andan diciendo que se debe hacer Boca andan diciendo que hay mejores y peores Boca andan diciendo que se debe hacer Escucha lo que te canto pero no confundiré Es de paz lo que canto Que me habla de privilegio de una raza Soberana, superiores, inferiores Vinga de poder Como se te ocurre que algunos son elegidos Y otros son para dejarte ambiciones de poder Esvaló tu destino Que marcó tu camino La canción que es valiente Es canción para siempre Como dijo mi abuela Aquel que no corre vuela Y en el planeta son tantos Como pueden ser tantos En la escuela nos enseñan a memorizar Esas de batalla pero que poco nos enseñan de amor Discriminar Eso no está nada bien Ante los ojos de Dios todos somos iguales Si es el que hace las guerras Grita falsas condenas El que ama la violencia Que no tiene conciencia Maldicho Solo te dicen que son Maldicho Así es como te ves Maldicho Solo te dicen que son Maldicho Maldicho Así es como te ves Maldicho Así es como te ves Maldicho 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 Solo toma, no duda, maldicho Todos te dicen que son maldicho Así es como te ves A la guerra, a la violencia, a la injusticia, a la injusticia Nos tenés para abrigo, otros mueren de frío Sos el que anda matando, el que va torturando Maldicho, todos te dicen que son maldicho Así es como te ves Maldicho, todos te dicen que son maldicho Así es como te ves